Hola amigos de Contigo el Cine, estamos otra semana en tu sección favorita de Premiere en Premiere y esta semana tenemos algo buenísimo para contarles a todos ustedes pero primero quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra página de YouTube en Contigo el Cine para que estén dando cuenta de todo lo que viene adelante próximamente los trailers de tus mejores películas y también entrevistas exclusivas de lo mejor del séptimo arte hoy quiero contarles que andamos en Cinemar porque nos venimos a la Premiere de Espiral el juego del mal continúa, si recuerdan muy bien lo que es Gypsap, ya sabemos por dónde va esta franquicia esta franquicia va a reiniciar lo que es eso de Gypsap y vamos a tener a Chris Rock que es buenísimo y también tenemos a Samuel Jackson que van a ser un veterano y un policía, un hijo que tienen un pasado pero que se vuelven a encontrar porque en la ciudad hay alguien, hay un loco desatado que está matando a sangre fría y tienen que darse cuenta quién es se supone que Gypsap ya no está en el mapa, pero eso es solo lo que creemos pero no les voy a contar más de eso porque ustedes tienen que venir a ver Espiral el juego continúa y para eso veamos un poco más acerca de Espiral all available units officer down whoever did this has another motive Y próximamente se viene lo mejor Se viene la villana favorita de muchos En especial la mía La fashionista, la épica Cruella Vamos a saber un poco de cómo En esta película de Cruella de Disney Cómo fue que llegó Estela Porque su nombre es Estela A ser Cruella Ustedes no se pueden perder Esta épica historia De moda, de aventura Y también de dálmatas Porque sí están incluidos en la película Es un mundo de oportunidades Y nací para ser grande en esta vida Quiero crear arte Y quiero causar problemas Si tienes el instinto Asesino es la pregunta Ay, espero que sí Soy una mujer Escúchenme rugir Ok, hay que poner música o algo, ¿no? Para animarnos Bueno, espero que hayan disfrutado De lo que nos contó Emma Y para darles un dato curioso Quiero contarles que Emma Stone fue disfrazada como Cruella de Bill Usó en total 33 outfits Para llegar a ser Cruella de Bill Este es el dato curioso de la semana Y si ustedes quieren ganar pases Para ir a ver películas Y muchas promocionales Más de sus películas favoritos Van a tener que contestar La pregunta El dato curioso de la semana Y esta semana Se los vuelvo a repetir Emma Stone utilizó 33 vestuarios En la película de Cruella de Bill No se pierdan Nuestra sección de Premiere En Premiere Porque siempre vamos a tener lo mejor Y síganos siempre Quiero contarles también Que nos pueden visitar En contigoalcine.com Para ver noticines próximamente Y la cartelera Y las promociones De sus cines favoritos Pero hemos llegado al final De Premiere en Premiere Así que nos vemos La próxima semana ¡Gracias!